¡Buenas! Soy Luca y en el vídeo de hoy os voy a hablar de cuáles son mis propósitos lectores para este mes de agosto de 2017. Ya sabéis que esta clase de vídeos comentan dos mil propósitos lectores y demás son los vídeos que llevo realizando desde hace unos meses y básicamente el motivo es medio obligarme a leer porque considero que si digo que voy a hacer algo y después no lo hago, como que aunque sea, ¿sabes? por vergüenza ajena, pues intentaré hacerlo. Y es que ya sabéis que tengo muchísima lectura pendiente, sobre todo de manga, y quiero ir quitándome la de encima porque lo cierto es que sí, igual que acumulo lecturas, voy comprando nuevos tomos así que se me va acumulando más. Esto es como una pelota que no acaba nunca y no puede ser. En este mes de agosto lo cierto es que os voy a enseñar únicamente dos nuevos propósitos lectores porque, vamos a seros sinceros, creo que prácticamente sigo teniendo pendiente todos los propósitos que supuestamente me puse para el pasado mes de julio, así que digamos que en este mes de agosto, pues, haceros la idea que tengo que leer lo que ya dije para julio y estas dos nuevas. No sé si lo alcanzaré, no sé si llegaré a cumplirlo porque si esto estamos en agosto, estamos en vacaciones. Y si bien es cierto que supuestamente si tiene más tiempo libre, pues para, por ejemplo, emplearlo en lectura, en mi caso nunca es así porque siempre prefiero pues irme a la playa, irme por ahí con los amigos a tomar algo y nunca me quedo en casa leyendo. Así que bueno, yo a mí me los he propuesto esas lecturas que cae algo bien y si no, pues nada, en septiembre vendré con toda la cara ahí avergonzada diciéndoos ¿Sabéis lo que me propuse julio y agosto? Pues para septiembre. Como las asignaturas, ¿sabes? Esto es como el cole. Lo que no has hecho antes, pues todo en septiembre. Esperemos que no. En fin, que de mis nuevos propósitos aparte de lo de julio serían por un lado los tres tomitos o la obra más bien completa de El patito feo que surcó los cielos. Es una obra que hace ya un tiempecillo que está completa en mi estantería y tengo muchísimas ganas de leer. Así que como en verano creo que me gusta más leer este estilo de obras así que parecen bonitas, obvios y demás, pues vamos a ver si encuentro un huequecito y la leo que la verdad tengo muchas ganas porque me han comentado que seguramente me encantará y he leído muy buena crítica. Así que vamos a ver qué tal. Y los dos tomitos de adolescente pero no inocente. Ya he dicho que este estilo, ¿vale? El soyo es lo que no sé por qué me llama a leer en verano. Y bueno, ya sabéis que esta obra es una obra completa de tan solo cinco tomos. Los dos primeros ya me lo he leído, ya os he comentado qué me han parecido. Asimismo también ya sabéis que se trata de una obra que yo ya me leí por su momento completa en scans, así que no es nada nuevo. Pero sí que es cierto que por scans el último tomo, ¿vale? El que todavía no tengo es el que no me gustó del todo, el que hizo que la obra pues me pareciera una más del montón. Pero debo reconocer que hasta el momento el haberlo leído así en físico con una edición bien, una traducción bien, pues la verdad me están gustando más estos tomos que cuando los leí por scans. Pero ya digo, el tomo clave, ¿eh? El que decidirá si la obra mejora o no mejora es el tomo quinto y último. Así que vamos a leernos estos dos que me quedan para llevar la lectura al día y cuando tenga el tomo número cinco, ¿eh? Es cuando tendré que hacer ya la conclusión y el veredicto final y veremos si mejora tantísimo la obra así ya en papel o sigue siendo un final ultra mega precipitado porque así la autora lo decidió. Y nada más, hasta aquí ha llegado este vídeo. Estos digamos que son mis propósitos para agosto, pero como ya he dicho, no únicamente estos dos propósitos, sino también aquellos que me propuse para julio porque francamente creo que lo tengo todo pendiente, la verdad. Como ya sabéis, ahora os toca a vosotros y es que espero vuestros comentarios acerca de estas obras que he mencionado en este vídeo o bien de todas aquellas que queráis que le dé una oportunidad, que las lea. ¿Cuáles son vuestros favoritos? ¿Qué me recomendáis para leer? Así en veranito, algo cortito, fresquito. No sé, algo que me enganche lo suficiente como para leérmelo en agosto. Ya sabéis que podéis comentarme todo lo que queráis y podéis dejarme todos vuestros comentarios y opiniones tanto en mi canal de Youtube como en el blog que leo las dos cosas. Os recuerdo también que os podéis suscribir a mi canal de Youtube para así estar al día de cuando suba o no un nuevo vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!